Sí, la verdad que sí, fue lo que nos pactamos, ni bien llegó el míster, creo que hacerse fuerte en el Molinón es fundamental, sabemos que es nuestra casa y que a cualquier equipo que vaya al Molinón le tiene que costar porque así fue siempre y esperemos que sigamos así. ¿Después de unos partidos lesionados del principio de año, cómo te encontraste? Bien, bien, como decís, me costó un poco al principio, estuve una semana y media sin trabajar con el grupo, pero después con el correr de los minutos me fui sintiendo mejor, la verdad que siempre es importante ganar, es algo muy productivo, entonces estamos contentos por eso y ahora esperemos sumar los tres puntos visitantes que es lo que necesitamos. ¿Y ahí lleva Jokic cuatro partidos? ¿Cómo está siendo ese periodo de adaptación que ya prácticamente no está adaptado con nosotros? Sí, sí, bien, sabemos que es un técnico muy intenso, que le gusta la intensidad en la marca, los cambios de ritmo, los cambios de juegos rápidos, entonces es un técnico que nos está ayudando mucho en lo que significa para nosotros que veníamos de hacer un mal semestre, creo que arrancamos dentro de todo bien y esperemos seguir así, ahora hay que sumar de visitante que es lo que necesitamos. No, no, no miramos a ningún lado, nosotros solamente tenemos que trabajar y partido a partido, sabemos que todos los partidos son distintos, todos los partidos son difíciles, entonces nosotros tenemos que sumar y después al final del campeonato se verá. Sí, sin duda, era lo que había remarcado el técnico apenas llegó, que teníamos que ser muy fuertes en el arco nuestro, sabíamos que si nosotros defensivamente nos hacemos fuertes y somos un equipo compacto, arriba tenemos jugadores de jerarquía que en cualquier momento pueden marcar. ¿Jugasteis con dos delanteros? ¿Cómo lo notas tú? ¿El equipo tenía más presencia quizás en el área con dos delanteros? ¿Pues comentó Jukic? Sí, por ahí cuando nosotros los defensores tenemos el balón, el movimiento de los delanteros es fundamental para nosotros y por ahí en jugadas también largas es un desahogo para los defensas, entonces es algo muy bueno, pero nosotros tenemos que estar para el esquema que diga el técnico. Bueno, gracias. Gracias.